Música Esto es el Simpam, pues andy sí Go, 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 go Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude, goza, pues no hay nada peligroso Canto hip-hop, perengue, aunque ahora sea el único Calma, calma, que no es pan del cúnico Papo, con la introducción, con emoción en esta canción Es el boom de la guira y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, aunque no sea de los cabrosos del veren, un revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con coco, la roca, pero no te vuelvas locos En mi party, over there, over here, y aquí yo Hey yo, Sandy, ¿qué pasó? Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de calle Hey, hey, es hora de bailar Hey, 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 es hora de bailar Chiquiri, ho, chiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo, con el merengazo Hazme caso, te doy un microfonazo Gratis, fácil, así Te llevo en mi carro, te mando en taxi Ahora más despacito, un poco más suavecito A las chicas voy entregándole el besito Sorpresa Fuiste tú la que llamaste Boseaste, hiciste señas Sena, spidaste y arriesgaste Y jugaste hacia potetas Sandy, papo, bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el cipapo, y Sandy, en silla tú gozaste Que no bailabas bueno, ya tú empezaste Y con mis ritmos, si quieres, ya comenzaste Y aquí estoy yo, que pasa aquí yo, esto es en Zipapu y Sandy Sweet Es hora de bailar, todo el mundo en el pie Es hora de bailar, que es una de calle Es hora de bailar, que es una de calle Es hora de bailar, que es una de calle Es hora de bailar, mambo Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come, no me estoy cansando Esto no es canela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que sé para ti es un problema En vivo, desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor, trigueño amor You wanna be down with me, no es inglés sin barreras Entonces follow me, a mi casa Oh oh, acá lo pasas, soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloce, mi carrera, no se aloten Soy el corre, caminos, big, big, usted el coyote Uno bueno, usted, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llamando el man y glazer Estrés por Nueva York, no de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbame esa vaina Es hora de bailar, todo el mundo en el pie Es hora de bailar, que es una de calle Ey, 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 es hora de bailar Ey, mamá, bebé, ey, 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 es hora de bailar Ey, 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 ey Y eso pa' allá, está bien, y eso pa' acá, tacos, y eso pa' allá, y es fácil, y eso pa' acá, mucho mejor, y eso pa' allá, caliente, y eso pa' acá, con fuerza, y todo el mundo, gritando, todo el mundo, brincando. Esto fue el Cipapu Sandwich.